Adornemos nuestras casas, fa la 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 la, la 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 la, porque es tiempo de alegría, fa la 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 la, la 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 la. Adornemos nuestras casas, fa la 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 la, la 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 la, porque es tiempo de alegría, fa la 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 la, la 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 la, y con jubilo cantemos, fa la 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 la, la 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 la, las alegres melodías, fa la 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 la. Fa la 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 la, la 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 la, es la pascua navideña, fa la 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 la, la la la, suena el arpa, canta el coro, fa la 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 la, la la la, sin apena alegre ritmo, fa la 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 la, la la la, para dicha navideña, fa la la la, la la la, la la la. Ha pasado el año viejo, falalalala, saluda al nuevo todo, falalalala, y felices cantaremos, falalalala, sin temor al río viento, falalalala, fíjate.